hola estamos en el templo del loto caminando ahora les mostramos todo hola bienvenidos a un nuevo vídeo de sofita por el mundo esta vez les voy a mostrar mi primer día en nueva delhi en la india y les voy a mostrar algunos templos que recorrí ya de entrada bueno como ven estamos caminando por el templo del loto que es un templo inspirado en la flor en la flor del loto es parte de la arquitectura hindú y como verán en las imágenes la estructura simboliza los nueve pétalos que tiene el loto es hermoso es una como una flor dentro del templo el número 9 es característico porque en realidad está formado por 27 pétalos gigantes que es divisible por 9 en su interior tiene 9 puertas que dan acceso al recinto bueno a sacarse ahora llega a la parte de sacarse los calzados si las medias se deja no puede? si, si yo también me las dejo me gusta usar así dejamos los calzados para poder entrar al templo estamos acá en el templo del loto mucho calor vivimos muy abrigados estamos descalzos mamá está por entregar los zapatos está descalza nosotras también y a la experiencia de caminar ay hermoso hermoso con media estoy caminando para subir al templo tiene nueve estanques esas piletas y también tiene nueve puentes para poder atravesar así que el 9 es un número muy importante para para la cultura hindú y para este templo nosotros pudimos disfrutar del canto de una niña de un adolescente que nos deleito con su voz no se puede filmar dentro del templo así que no tengo imágenes para mostrarles solamente contarles que es precioso y que vale la pena ir para ver este templo majestuoso y también tuve la experiencia de que por primera vez me pidieron fotos las personas que estaban ahí de la india ya nos habían contado que si vas de un país de occidente generalmente te piden fotos y fue así me vieron y pidieron una foto y bueno yo también quise sacarme una foto con ellos estamos en la plaza hola tia hola y cómo quedaron después de la clase yo tengo más sueño yo casi a mí me quito el cansancio si yo también a mí me quito el cansancio pero tengo sueño claro no a mí me hizo muy bien el cuerpo de hecho me dormía yo también me dormía en la postura después de ahí nos fuimos a una plaza que estaba en el centro de la ciudad para poder tener clases de yoga que también fue como todo un hecho porque mucha gente nos miraba mientras hacíamos yoga es una naturaleza bastante como árida seca en climas así hacia calor super piedras super piedras no piedras por acá y de ahí nos fuimos al centro para ir a otro templo el templo de ish con que también es maravilloso mientras íbamos caminando pasamos por otro templo que nos invitaron a participar y a disfrutar de su celebración ya salimos de un templo y ahora estamos caminando a otro como fue lo de recién hermoso estamos caminando por la calle una tarde tranquilo bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos caminando al lado de él. En la calle estamos caminando. Acá sí. Gracias. 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 Hola. Hola. Argentina. Argentina. Vamos. Bresi Maradona. Bresi. 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 Dalpacono. ważne. Dalpacono. 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 Wala salsa. las bodas en la boda de india en la boda de india están estos cafés en la boda de india ahí después de comer y después la gente en tiempos de frío se toman algo caliente pronto voy a seguir subiendo videos y van a ver todo el resto del viaje y de otras ciudades porque también fui a Jaipur, a Pushkar a Agra, al Taj Mahal y un montón de cosas así que síganme y sigan viendo todos mis videos que se van a sorprender conmigo con la india que es un país maravilloso gracias por ver este video un beso les digo que suscríbanse a mi canal síganme, denle like a los videos es muy importante para mi me ayudan un montón y espero que disfruten todo mi viaje por india y estos maravillosos paisanos no no